Aníbal Pereira del MPP será el Intendente Departamental de Rocha. Tuvo una diferencia de más de mil votos con el nacionalista José Carlos Cardoso. Ya el mismo lunes tengo la primera reunión con el Intendente actual y después con todos los sectores del Frente para construir el gabinete que en 10 días, 15 días quiero tenerlo armado para trabajar, empezar a trabajar en la transición y todas las primeras cosas que tenemos por delante, que es el presupuesto, cómo incorporar dentro del presupuesto las obras más importantes que nos planteamos. El Intendente electo ya tiene su primer asesor, será el actual Intendente Artigas Barrios. Coordinador de las políticas nacionales con el Gobierno Departamental o como Director de Hacienda. Ya se conocen las alcaldías, el Frente Amplio perdió la de Castillos, el alcalde será esta asiozena del Partido Nacional. Mantuvo las alcaldías del Frente Amplio en La Paloma, Chuy y Las Canas. Ricardo Rodríguez fue reelecto alcalde de Las Canas. Ari Ursen Chuy también fue reelecta. Y en La Paloma, el socialista José Luis Olivera será el alcalde.